Y con nosotros viendo... Pone a Franchella ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Ah! ¡Pone a Franchella! Hacen un favor, Pone. Yo no la voy a llevar a la terminal de Aumimbo. Llévenla a ustedes. Porque yo tengo miedo que voy y tengo que seguir haciéndome la loca. Me ve un conocido que estoy quebrando la muñeca y me muero. No hay cosas peores. Mentirle, por ejemplo, que es lo que estuviste haciendo con esta chica todo este tiempo. Bueno, no me des, mamánica. Ya lo sé. Estuve mal, estuve mal. Sí, esa es una de las razones que me quiero mudar. Es de verdad. Porque yo tengo ganas de decirle la verdad a ella, pero tengo miedo que ella se sienta... Estafada. Bueno, después de todo, dormiste con ella varias noches. Es más, le pusiste una manito, seguramente. No, no. Decime la verdad. Nada. Una cosita hiciste. Nada, nada. Y fue todo un mérito. Chica, vengan a ver lo que dice la borra del café. Campanita, mirá. ¿Qué dice? Dice que alguien me va a abrir los ojos. Ay, qué lindo que sean los ojitos nada más. Bueno, no le ilusiones. No le mientas, ¿eh? Be quiet. Be quiet. Yo no miento. Yo solo recibo visiones, ¿ok? ¿Qué dice? No les haga caso. Dale, ¿qué más dice la borra? Dice... Es un hombre mayor. Un hombre mayor. Ojos azules. Ojos azules. ¿Qué más dice? Es muy simpático. ¿Ves la sonrisa? Es muy simpático, mirá. Lo que es la evidencia de la tuya. La borra del café no miente, Campanita. Ay, qué más, qué más, qué más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿La tuya? Es rubio y de pelo largo. Pero la puta. Debe estar concentrada la borra. Movela, movela. No, no. Bueno, bueno, chicos. Once y media es tardísimo. Aquí la terminal y ya tenemos tiempo hasta allá. No, no tenemos. Porque me voy sola, chicos. ¿Cómo? Porque no me gustan las despedidas. Ahí está, ahí está, ahí está. No te puedo creer. Sí, me espera un viaje terrible. Es un rico lechero. El que para en todos los vuelos. ¿Sabés cómo me quedo la colita con el lechero, tía? Me imagino, Campanita. Bueno, chao, tía. No me extrañes. ¿Aca te dejo el jugo de llave? Ah, sí. ¿En serio no te molesta regarme las plantitas? Te la riego todo. Bueno. Y ustedes, chicas. Chao. No se peleen, ¿eh? Nada que ver. Oh, nunca. Nunca. Bon voyage, mon petit. Chao, mamita. Chao. Chao hasta el domingo, tesoro de Dios. Qué boludo que sos. ¿Cómo le vas a...? Pero después, qué rubio y de ojos celestes. Pero cómo decía rubio, pelo largo, no soy yo. No entendés. Pero yo no lo dije. Lo dijo la borranita. No, no, venía bien, venía bien. Ay, estos remiseros los odio. No, pero... No, pero es la borra del café. Yo no miento. Hola, ya va. ¿Quién? A ver, un segundito. A ver, segundito, por favor. Vos esperabas, gente celeste. Decíle que ya baja, decíle. Sí, ya baja. Un segundito, por favor, ¿eh? Ya baja. Ah, ah, le abrieron. Bueno, bueno. Suba, 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 suba. ¿Quién es celeste? La verdad, una cosa seria. Una señorita que conocí acá en la esquina. Le dije, bueno, cuando quiera, si tenés tiempo, yo vivo acá arriba y se ve que debe estar medio apurada porque se esconde, porque es casada. ¿Y a dónde la pensás llevar? Me parecía que se iban a dormir los dos. Eso lo... No, 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 perdón. Perdón. Esto es una casa de familia. Sí, pero está subiendo ahora ella. Bueno, todo lo que sube, baja también, ¿eh? Esto es un hogar. No sé qué pensará la tuya, pero... Me encanta, me encanta. Cuando hice este hogar, no sé qué... ¿Quién atiende? Ahí. Juicio, voy yo. Hola. Hola. Te dije que pasaba un día de estos. Sí. Buenas noches. Hola. Ah, sí, son unos amigos míos, Julio, Nicanor. Y la toya. Bueno, sorry, no es con vos, ¿eh? No es con vos, pero ya nos íbamos a dormir nosotros porque yo tengo que operar mañana, ¿sí? Sí. Gusto. Bolsas. Sí. ¿Operador de bolsas? ¿Como mi esposo? No, 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 no. Opera bolsas acá de los ojos, es cirujano plástico. Sí. Este, pasa, por favor, pasa, 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 trae. Ah, qué buena idea. ¿Qué cosa, Bolivia? Vamos a jugar a los operadores de bolsas, Benito. ¿Dónde estamos yendo? Estamos yendo al B. ¿Pero vos no lo dices en el A? Yo sí vivo en el A, pero duermo en el B. Estoy haciendo una especie de feng shui. No, en serio, si estaré en armonía con el espíritu, ¿conocés un poco de...? Dale, 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 vamos, 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 vamos. Pasa, 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 pasa. Hola, hola, hola. Ay, hola, no sé si es feng shui o qué, pero de energía se pasa a tope. ¿Qué tenés tantas ganas de ver? Ay, yo también. Ay, ay, campanita, ay, ay, qué suyo, ay, qué... Ay, pero, ¿no era que vos te ibas, mi amor? Sí, pero perdí el micro. Tanta lectura de la borra. Ay, sí, claro. Ay, pero menos mal que volviste. Ay, menos mal, porque necesito que me ayudes, por favor. ¿Pero qué pasa? Ay, vení, vení, sí. No sabés lo que pasa, sí, es la hecatombe, es el apocalipsis, es la catástrofe. Ay, pero no entiendo. Bueno, espera, que me calme. Ay, ya está. Lo que pasa es que, bueno, yo no sé si te conté que Julio, Julio es sonámbulo, y bueno, recién se acaba de levantar así sin darse cuenta y casi se arroja del balcón. Pero si ustedes no tienen balcón. Por eso, gracias a Dios. ¿Qué querés que haga? No, es que yo quiero que te quedes acá, que no cuides, por favor. Sálvalos y va a ser alguna locura. Yo voy a buscar al portero, sí. Bueno, 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 bueno. Lo que me gusta son camisas. Sí, me marco. No, 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 no hay nadie, no, 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 no hay nadie en casa. Marcos, no soy yo la toya. Sí, la toyita, cualquier cosita. Vení mañana, tesoro, ¿sabés? Está todo bien, entonces. Por favor, abrí la puerta, es urgente. Sí, ya lo sé, me vuelve la madre. Por lo menos decime que se quemó el edificio. Peor, peor, volvió. ¿Volvió quién? Eh, 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 volvió a sonar la campanita. No, no. Sí, el cencerro de Bragado, ¿te acordás? No, no, a esta hora te interrumpen para decirte que sonó una campanita. No, lo que pasa es que yo soy restaurador de arte y había una campanita que no sonaba bien de un viejo cencerro de campo. ¿Y ahora? ¿Te tenés que ocupar de eso? Sí, porque si yo no hago sonar bien la campanita, la campanita me hace sonar a mí, perdón. ¿Pero estás bien? No puedo creer. ¿Estás bien? ¿Pero qué haces? ¿Por no te ibas de viaje? ¿Qué pasó? Sí, no, 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 perdí el micro. Ay, querida, por favor. No, 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 deja, deja ese cuchillo, por favor. Por favor, corte un poco de banana. ¿Querés banana? ¿Querés manzana? ¿Qué querés? ¿Qué te puedo dar? No, 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 déjalo, déjalo, por favor. ¿Querés qué querés? Pero decime lo que quieras, yo te corto algo. No, 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 ay, ayuda, por favor. ¡Pasó, ay, no sé! ¡No se asumió, me quiere matar! No entiendo absolutamente nada. ¿Qué pasa? ¡Ay, qué suerte volvió en sí! ¡Ay, qué suerte! Hoy todos vuelven de algún lugar. Sí, ¿vos dónde estabas, tía? ¿Por qué te dicen tía? ¿Y ella quién es? Esta es la doctora de Julio. Un segundito, por favor. Te explico, hermanita. Me dice tía porque es una sobrina mía, pero confunde los géneros porque la abandonó el papá y la mamá. Es una historia muy triste, se atraviesa. ¿Podemos ir a dormir, por favor? Que estoy... Tengo mucha atención. ¡Ay, yo te hago masaje, sí! ¡Masaqueame, masajeame! Buenas noches. Don Marco, discúlpeme la interrupción, pero los vecinos se están quejando, no sé qué pasa. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Pasa algo? Marco, recuerda que soy una mujer casada, no quiero niños. No. Le voy a explicar qué pasa. Es la doctora Iturri que atendió a Julio, que tiene una descompensación fuerte. Pero está bien. Sí, está bien. ¿Lo puede llevar a un taxi, la señorita? Pero no como taxi, la llevo en mi auto, doctora, por favor. Muy amable. Si me apena en el pasillo. Gracias, hermano. Al fin un cero, papi. ¡Qué caroche! ¿Doctora? Lo que no entiendo, tía, ¿por qué está abierta la puerta de mi casa? ¡Ah, que te fui a regar las plantitas! Pero a vos te parece, tía, justo en ese momento, con la doctora ahí, regarla. Bueno, a mi flor de amiga no la dejo nunca marchitar. ¡Ay, sos muy dulce! Y vos sos una cosa tan dulce. ¡Ojo, no es lo que parece! ¡Ay, ay, ay! ¡Hoo, ha!